hola a todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo cuestan que con el confinamiento bueno pues espero que esté todo bien y que se pase lo antes posible no he hablado mucho del tema ni voy a hablar pero bueno sólo quería hacer mención vamos a ver ahora mismo una cosilla vamos a hacer una cosilla y es que voy a plantar una cala a la del estanque en la parte del arriate para que se quede eso más bonito más vistoso y bueno pues lo tengo aquí es una buena planta tiene ya un año o dos años por lo menos de edad está bastante desarrollada todavía no he empezado a echar hojas porque todavía no he empezado a pegar el sol bastante y una planta que realmente necesita un sol muy fuerte el sol de donde yo estoy en mi zona una es un solo muy fuerte y que al final que me acabaría quemando la hoja en una cala común y tengo pensada ponerla allí al lado del rosa así que bueno ahora me toca a mí cava un poquillo vamos a acabar darle ahí con el azah y a ver cómo se queda misión cumplida ya hemos plantado aquí la cala ya se ha adaptado la planta perfectamente bien ha abierto ya su primera flor está por abrirla y tiene varios varios hojas nuevas por aquí como vemos que están saliendo aunque reciba sol es más o menos de forma parcial y es un momento a lo largo del día así que no es no le molesta no le llega a molestar mucho recibe la sombra del árbol y del muro por la mañana aquí el nenúfar bueno que debemos ver si echa flores este año porque dicen que las carpas que hoy se comen los pimpollos que las flores que echa antes de brotar antes de salir a abrirse el nenúfar este amarillo con flores de amarillo claro está echando muchísimas hojas así que creo que este año va a echar muchas flores no me extraña porque todo el fondo de lo que hay cubre macetas este gigante de 150 litros pues está lleno de tierra estas hojas de aquí son de tiger lotus red puse aquí un bulbo el otro lo puse en el bidón en un macetero con tierra y creo que en verdad está mejor aquí en el acuario el acuario 100 litros en nada no es nada para estas plantas que de lirio enano de agua tiene poco porque la hoja si veis es más grande incluso que este nenúfar de aquí que es de tamaño mediano este bidón es mi reserva de plantas personal aquí meto las plantas del acuario que no me sirven o que ya no voy a tener porque siempre improviso se me ocurren cosas diferentes y en vez de tirarlas las meto aquí aquí tengo la aerofiera colimbosa la luigia repens que al no recibir tanta luz tener la hoja ha pillado una hoja de alcohol más verde más que rojizo tengo también la hechuga de agua que a ver si este año espero no perderla su cola de zorro un poquillo de cola de zorro todo ecualista deberá tener por supuesto cola de zorro es lo más básico y bueno tampoco es cuestión de coja y perderlo la lenteja de agua esta planta de aquí es nufaluteum y esto de aquí es la floj que todavía no ha abierto lo que vi el año pasado porque llevo dos años con esta planta casi es que lo primero que hace cuando empieza a echar la hoja es echar el pimpollo y cuando el pimpollo llega ya hacia arriba y empieza a echar esta hoja de aquí que es la que busca ya la superficie y la que coge el oxígeno del aire de la superficie directamente la otra hoja que tiene son diferentes si os fijáis igual que lo que pasa con la Tiger Lotus Red están adaptadas para coger nutrientes por la hoja el oxígeno y el CO2 este de aquí es el otro bulbo de Tiger Lotus Red que si os fijáis también tiene hojas bastante grandes y esta planta pues tiene mucho mejor pinta la hoja se estropea mucho menos que la otra la que tengo con el otro nufal y esperamos que para ese primer año no entiendo mucho si llegará a echar probablemente si en el exterior no en acuario echen más flores que en acuario además está metido ahí en un cubo como he dicho antes en un cubo quiero decir en un macetón con tierra también aquí tengo una Xenodorus se ve a ver si veis la hoja esto de aquí es la hoja pero el problema es que no recibe mucha luz de Xenodorus Xenodorus es una red Rubin tiene una hoja rojiza bastante chula pero es una pena que no se vea bien quizá deba ponerla aquí para que se vea un poquito mejor con el reflejo no se ve nada una lástima pues nada más si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y nada a ver si llego a los vídeos más de vez en cuando porque por lo menos tardo no se no tengo nada más nada interesante que enseñar algunas veces se me ocurre hacer alguna ficha que otra y pues nada si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!